Al puro estilo de Superman, el representante de Benfica ganó una carrera de 110 metros vallas, dándole la vuelta al mundo por tal maniobra. Pasemos a conocer todos los detalles. Recuerda que, si deseas apoyar al canal, solo déjame un lindo like. El desenlace que se vivió en la final de 110 metros vallas en el Campeonato de Portugal de atletismo, le ha dado la vuelta al mundo. Y es que la definición por quién sería el ganador, estaba más que justa, por lo que uno de los competidores decidió realizar un movimiento excepcional para llegar en el primer lugar. Pues Joao Vítor Oliveira es el nombre del protagonista y representante del Benfica en la competición, el cual vio como Abdel Larrinaga, su rival del Sporting, le sacaba una mínima ventaja en los últimos metros y se decantó por hacerlo impensado. Se tiró de palomita, mirando a su contrincante, dejando una imagen de película. Al final, y gracias a su impresionante determinación, Vítor se llevó la victoria en un desenlace tan apretado como atípico. Clavó el cronómetro en 13.83, mientras que Abdel Larrinaga lo hizo en 13.86. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Recuerda que, si deseas agregar alguna información extra, déjala en los comentarios.